Música 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 ¡Venga, aquí hacia ti, vamos! ¡Ahora se va a medir hacia ti! ¡Venga, va! ¡Ata! ¡Va, eh, eh! ¡Hay que seguir trabajando así, eh! ¡Va, vaina, hombre! ¡Vamos, todo bien, vale! ¡Hacia aquí! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Ana, va, se va a medir hacia ti! ¡Vamos, movemos, movemos! ¡Ata, ata! ¡No tenemos prisa por entrar! ¡Movemos un poquito, movemos un poquito antes de entrar! ¡Movemos, movemos, marina! ¡Sigue! ¡Miernazo, Ana! ¡Adeja de esto! ¡Venga, va! ¡Venga, vale! ¡Hay que llevar a la solapa! ¡Mueve, la, mueve, la, mueve! ¡Vale, vale! ¡A ella, que a ella ha girado! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡A la solapa! ¡Venga, venga, venga! ¡Tírate, venga, ya la tiramos, venga! ¡Tiramos, sí! ¡Sigue, sigue! ¡Venga, vale, vale! ¡Venga, vaya, vale! ¡Venga, vaya! ¡Muy bien, órgete! ¡Bien! ¡Súdame! ¡Venga, ya! ¡Vale, vaya, vale! ¡Vale, vale! ¡Tíralo! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Médico! ¡Médico! ¡Médico!